Antes de venir como el justo juez, vengo como el rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. En nombre del Pai, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. 18 de maio de 1900. Livro do Céu, capítulo 3, trecho 71. Preencher o interior de Deus. Tem coragem, não temas, procura preencher teu interior de mim e enriquecê-lo com todas as virtudes, até que transborde fora. Este trecho es tan intenso, ¿no? O cómo nos transbordar, Dios, para los otros, ¿no? Porque este mundo está muy sedento de Dios. Y Dios quiere nos usar, ¿no? Para poder atingir el corazón de las personas, ¿no? Y una alma transbordada de Dios, repleta de virtudes, es luz que irradia a face de Cristo, ¿no? Y el cuanto nos es necesario buscar esta intimidad con Dios, traza-lo bien pertinente de nosotros, ¿no? Yo estoy pensando en esta frase, ¿no? El cuanto que Dios ama. Y en este trecho se dice también que habrá inundación, tempestad, ¿no? Pero que no es necesario temer, ¿no? Y que la naturaleza y la humanidad irán sofrer con todo esto, ¿no? Yo veo que mucho de lo que ocurre es causado por desmatamiento, ¿no? Para construcción de casas. Entonces, el flujo natural no ocurre. Y también por la falta de Dios en la humanidad. La humanidad no quiere Dios, quiere los prazeres, quiere las riquezas del mundo, ¿no? Entonces, la necesidad de buscar a Dios, de transbordar a Dios. El mundo está muy sedento de Dios, necesitado de Dios. Y es necesario, ¿no? Con nuestros actos, gestos, llevar a Dios para el otro, ¿no? A comenzar dentro de nuestra casa y transbordar a Dios en nuestra casa, ¿no? Y reflejar, ¿no? Ser reflexo del amor de Dios para los otros. En nombre del Pai, del Filho y del Espíritu Santo. Amén.